La opción militar para frenar los programas de misiles y nuclear de Corea del Norte enfrenta fuertes cuestionamientos, a pesar de que Pyongyang insiste en sus mensajes de advertencia contra Washington y Seúl. Jefes del ejército estadounidense hablaron a la prensa este martes en Seúl y coincidieron en la fórmula de una solución diplomática, pero advirtieron apoyada por un fuerte esfuerzo militar. Harris Harris, jefe del comando estadounidense del Pacífico en Hawái, puntualizó que un poder de combate creíble debe ser empleado en apoyo a la diplomacia. De acuerdo a un reporte de la agencia Younghub, Harris habló en una inusual conferencia de prensa en la que también estuvieron Vincent K. Brooks, comandante general de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur. En el marco de la estrategia de diplomacia apoyada por la fuerza, se enfatizó que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur deben de proseguir con sus ejercicios militares regulares.